Solo faltaba a él. Neymar llegó y como era de esperarse, aquellos que lo tienen como ídolo fueron a recibirlo. Pero el astro brasilero no llegó solo. Bruna Marquesine, su hermosa novia de tan solo 17 años, lo acompañó. Así dejó el aeropuerto. Enseguró también las instalaciones del hotel donde se hospedó. Larga fue la espera, pero valió la pena. La reciente contratación del Barcelona habló de esta nueva visita a nuestro país. Feliz, feliz por estar de vuelta en un país donde fue la selección sub-20. Más feliz ainda por esta partida tan grande. Hace poco pudiste enfrentar a Pablo Guerrero en una final contra el Corinthians. ¿Qué opinión tiene de este delantero? Pablo Guerrero era uno de los mejores jugadores que estaba atuando en el Brasil. Era un gran centroavante. Fumó un retagero contra él. ¿Es la primera vez que vas a jugar con Messi? ¿Cuándo has jugado con Barcelona? ¿Cuándo has jugado con Barcelona? ¿Cuándo has jugado con Messi? Estoy feliz, feliz por estar jugando con Messi. Es la primera vez. Era momento de dirigirse al estadio y todos colaboraron en su resguardo. Inclusive, el cocinero. Todos tienen que dar la mano hoy día, ¿no? Para ayudar a comer. Claro, claro. Así es. ¿Hasta de la cocina te has venido para acá un retagero? Claro, todo, ánimo, ánimo. Una vez más, los hinchas peruanos se rindieron ante él.